XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Así es, Calimán, el Hombre Increíble, el tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el Hombre Increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong, interpretado en la la primera actriz Beatriz Aguirre, con la primera actriz de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo, y como narrador Isidro Olase, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. El pequeño Solín y la joven Tagasi Chani permanecían inmóviles, refugiados en la oscuridad del sótano, procurando que el sargento Norto no los descubriera. Agente, busque bien en todos los rincones del sótano, ¿puede haber alguna pista de Calimán? Sí, señor. Padasi Chani y Solín contenían la respiración, que hablaban queramente para no delatarse. Solín, es el preferible que nos dejáramos ver por el sargento. ¡Imposible! Podríamos entregarle a los asesinos y a lo mao que continúa sin sentido, y decirle al sargento que Calimán ha ido a atrapar al tigre de Hong Kong. ¡Imposible! Calimán nos dio órdenes de esperar su regreso y así lo haremos. Si informáramos al sargento, tal vez el tigre y sus cómplices escaparían. ¡Silencio! ¡Vienen hacia acá! No hay nadie, señor. El sótano está vacío. Mis presentimientos fallaron, agente. Creía que encontraríamos a Calimán, pero tal parece que estamos muy lejos de su pista. ¿Qué hacemos ahora, señor? Salir de aquí. Iniciaremos la búsqueda en otra parte. ¡Vamos! Por fin se fueron. Estuvieron a punto de descubrirnos. Ojalá que hayamos dicho lo justo, Solín. Claro que sí. Calimán nos ordenó esperar su regreso y así lo haremos. Y no se preocupe. Calimán debe estar sano y sano. Si el pequeño Solín hubiera sabido que Calimán estaba en peligro de muerte, atrapado en una trampa siniestra, hubiera hablado con el sargento para que interviniera. Pero el muchacho ignoraba que Calimán luchaba entre la vida y la muerte. Subiendo lentamente por la pared del profundo pozo, apoyándose en los pies y en las manos en posición horizontal, durante más de tres horas Calimán había estado ascendiendo en aquella forma. Imposible para cualquier otro que no fuera Calimán. Pero las fuerzas se agotaban. He logrado subir más de treinta metros, pero las fuerzas me abandonan. Estoy cerca de la salida del pozo, pero el peso de mi cuerpo se multiplica y me agota. Y la pared del pozo es resbalosa. Mis manos no pueden afirmarse. El menor descuido provocará una caída mortal. Ya no tendrán fuerzas para renundar el descenso. Debo llegar a la salida. Debo hacerlo, moriré irremisiblemente. Recuerda incidir. El tiempo transcurrido, así como el frío y la soledad del sótano, hacían que Tagasi Chani y el pequeño Solín se sintieran agotados. Permanecían inmóviles vigilando a intervalos al grupo de asesinos encerrados en el calabozo. Y a Lon Mao, que aún seguía bajo los efectos del dardo somnífero que Calimán le lanzara. La joven Tagasi Chani daba muestras irrebatibles de cansancio. ¿Cuánto tiempo más en el que esperar, Alvin? Calimán dijo que regresaría antes del amanecer. Y falta muy poco ya. No tener fuerzas para seguir así. Procure descansar. Unos minutos de sueño reparador le harán muy bien. Pero no querer dejarte solo. Tenemos que vigilar. Solín es fuerte. Y tiene que cumplir las órdenes de Calimán. Además, no hay por qué preocuparse. Los asesinos están bien encerrados en ese calabozo y no pueden escapar. Pero Lon Mao... Aún está bajo los efectos del narcótico. Y cuando despierte se dará cuenta que está amarrado. Sel, muy peligroso. No te confíes. Si intenta mover un solo dedo... Estoy dispuesto a usar este revólver que me dejó Calimán. Así que no se preocupe. Duerme un poco. Yo vigilo. Sí. Lo haré. Todas esas emociones que hemos vivido... Me han agotado. Dormiré un poco, Solín. Pero si hay peligro, no dudes en despertarme. Descuide. Que nada pasará. La joven Tagasi-Chani se recostó sobre los escombros. Y en un momento se quedó profundamente dormida. Solín enamoró con lástima. Y luego entrecerró los ojos. También él estaba agotado. Y el sueño lo atormentaba. No hay por qué preocuparse. Calimán regresará muy pronto. Lo sé. Lo sé. Y debo estar vigilando. El muchacho... No se daba cuenta que el onmao empezaba a despertar. El efecto del narcótico terminaba. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos haber pasado? Yo despertar. Y encontrarme amarrado. Y muchacho, amigo de Calimán. Vigilarme. Reconerci Yo creo que no estoy del todo perdido Lon Mao había recobrado el sentido El efecto del dardo somnífero había pasado Y pronto se daba cuenta de la situación ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente? Oh, no saber Pero no estar perdido del todo Muchacho amigo de Calimán Vigilándome, pero Parece que él quedarse dormido Todo será cuestión de esperar Esperar a que duerma para atacar Calimán estaba a escasos centímetros ya de la salida del pozo Pero aquella era la parte más difícil Puesto que sus fuerzas estaban agotadas Durante horas había ascendido en posición horizontal Apoyando las manos y los pies en el muro del pozo Un ascenso de casi cincuenta metros Bajó el peligro latente de caer hacia una muerte segura Calimán estaba agotado Calimán estaba agotado Sus pies resbalaban sobre el muro cubierto de pango Sus azules ojos buscaban un punto de salvación Pero era inútil Su cuerpo estaba rígido por la tensión muscular Y en cualquier momento sentíase caer Pero tenía que hacer un último esfuerzo para alcanzar el borde de la salida del pozo Vamos Un esfuerzo más Impulsaré mi cuerpo hacia arriba Y trataré de hacerme Al borde Del pozo Calimán aspiró profundamente Y todos los músculos de su cuerpo atlético se estremecieron Colocado en posición horizontal Tenía que impulsarse con los pies hacia arriba Para poder asirse al borde del pozo Era el momento definitivo Aquel pequeño salto era el último intento por salvarse O caer hacia una muerte segura Calimán permaneció unos instantes Calculando el movimiento Luego Ahora Calimán se impulsó hacia arriba en un supremo esfuerzo Y sus recias y musculosas manos heridas por los tormentos Se hacieron fuertemente en el borde del pozo Sus dedos resbalaban en la superficie pangosa Resbalaban poco a poco Mientras su cuerpo se balanceaba en el vacío Peligrosamente Debo impulsar mi cuerpo hacia arriba Vamos Los dedos de Calimán se aferraban como potentes garbios El instinto de conservación más que las fuerzas Lo obligaban a sostenerse en aquella posición Después Los recios músculos de sus brazos y espalda vibraron y Hacia arriba Vamos Vamos Poco a poco dominándose con las manos Calimán fue subiendo Sus azules ojos ya estaban a la altura del borde del pozo Sentía que su cuerpo pesaba como plomo Y la sangre se agolfaba en su cerebro ¡Arriba, arriba! Calimán aspiró con fuerza Y el aire entró a sus pulmones como vivificante tónico Todo su cuerpo hercúleo se estremeció Y pudo al fin alcanzar el borde del pozo Salvado Al fin salvado Milagrosamente Milagrosamente Calimán quedó boca abajo sobre el suelo pancoso Agotado en todas sus increíbles fuerzas Pero a salvo de la muerte Calimán intentó incorporarse pero Su cuerpo no respondió Quedando tirado sobre el suelo Semidesmayado Amanecía Un mortecino rayo de luz penetraba por una de las ventanas del sótano La joven Tagasichani dormía profundamente Y el pequeño Solín Dominado por el cansancio Estaba Encuentro de la paz El Pero dispuesto a aprovechar ese momento La colonia civil Y en la posición de su cuerpo En el clase muchacho Suido De dulces sobre el piso Durmiendo profundamente Ajero al peligro que lo amenazaba Lon Mao se arrastraba sigilosamente hacia el muchacho Su idea Era tratar de aprisionarlo por el cuello Paliéndose de los pies Que aunque los tenía atados Podía movernos lo suficiente Como para utilizarlos mortalmente Ya estando muy cerca de muchacho Un poco más Lo suficiente para inmovilizarlo con los pies Un poco más Lon Mao estaba ya muy cerca de Solín Cuando el muchacho Cambió de posición Decía que iba a despertarse Y Lon Mao se quedó inmóvil Después Solín continuó su sueño Y Lon Mao Son mi infante Siendo este el momento Estando cerca de él Poder aprisionarlo por el cuello Valiéndome de las pies Lon Mao Estiró las piernas Hasta que sus pies alcanzaron La garganta de Solín Oh no Quieto Quieto muchacho Lon Mao No Suélteme Quieto Oyo estrangulándole con los pies Quieto Solín trataba de librarse del ataque Pero Lon Mao lo tenía fuertemente aprisionado con los pies Dejándolo imposibilitado para cualquier movimiento Quieto Oyo estrangulando No No Solín trataba inútilmente de alcanzar el revólver Que había quedado a corta distancia de sus manos Pero no podía moverse Los pies de Lon Mao lo aprisionaban por la garganta y lo asfixiaban No No Suélteme Suélteme Chani despertó y sobresalto ¿Qué? ¿Qué se ven? Dios mío De una rápida mirada Takashi Chani se dio cuenta de la situación Vio a Solín atraído por Lon Mao Lon Mao Léjalo Cobarde Escuchándome bien Takashi Chani Vas a desacarme ahora mismo Tú hacer o asfixiar al muchacho No 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 Takashi Chani No lo hagas Solín Tener que beber Él Te puede matar No No Takashi Chani No lo dejes libertad Silencio Sigo muchacho Que solo haciendo presión con los pies Yo poder romper este cuello Silencio Sigo muchacho Desatándome ahora mismo Pronto ¿Qué esperando? Tadásite Desatándome ahora mismo Pronto ¿Qué esperando? Yo hacerlo Yo dejarlo libre Déjalo ¿Para que tú desatás? Pronto O yo alcalo Silencio Yo hacerlo Yo hacerlo No No Mejor que me bate No lo dejes libre No lo desate Entonándome Solín Pero no voy a permitir que te estrangule No La plaza Primer intento de una traición Yo romper el cuello Muchacho No Takashi Chani Soy osante y temerosa Se acercó hasta Lon Mau Y febrilmente empezó a desatar la soga Que aprisionaba las manos del asesino El revólver El revólver Takashi Chani Vio el revólver sobre el suelo Y tuvo el impulso de levantarlo Pero Dejando el revólver Tranquilo Takashi Chani Antes de que poder disparar contra mí Yo romper el cuello Muchacho Desatándome pronto Pronto Las manos de Takashi Chani Se movían febrilmente Desatando la cuerda Y pronto Lon Mau Quedó libre Bien Ahora Apartándote De un fuerte empellón Lon Mau Apartó a Takashi Chani Y desató sus pies Solín Ahojado Trató de levantarse Pero las fuerzas Le faltaron Maldito Raíz Asesino Lon Mau Se incorporó Y tomando el revólver Entre sus manos Tincó Y ahora Papeles cambiar Ustedes Seen mis prisioneros Tagashi Chani La bella y joven Tagashi Chani ¿Cree que sea Muy fácil Tenerme prisionero? No te asiljes No te asiljes Tagashi Chani Retrocedía Del acoso De Lon Mau Tincó Reconer Sí De un brazo Espera ¿A dónde vas? Suéltame Hacerme daño Suéltame hoy Cierta 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 Escuchándome bien Tú decírme Dónde está Calimán No lo oyes Vas a decírmelo Te destrozo A golpes No No Habla Dónde está Calimán Tú hablando Solín Repuesto un poco De la asfixia Se lanzó Contra Lor Mau Queriendo defender A la muchacha Cierta Cobarde Cierta 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 ¡No! ¡No me peguen! ¡Yo decíle! ¡Yo decíle! ¿Podrán de una vez? ¿Dónde está Calimán? Ha venido a atrapar al segle de Hong Kong. ¿Tú estás mintiendo? Nadie puede llegar hasta su escondite. Es la ventana. Calimán no fue a la lijara que lo llevara al escondite del segle. Y se fueron por el túnel de recreso. Bien. Pareciendo que tú decíles la verdad, dile en búsqueda de Calimán. Pero antes tú y muchacho decidirán lo que merecen. ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡No! Si Calimán regresa con vida aquí, nos encontrará convertidos en estatuas de cera. ¡Estatuas humanas! ¡No! ¡No! El pequeño Solín se incorporó lentamente. Aterrado, veía como Lon Maw forcejeaba con la muchacha. Y sin perder un instante, corrió hacia una de las ventanas del sótano. ¡Esperando! ¡Diterente! ¡Maldita! ¡Estatuas! 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 Calimán repuesto ya. Se incorporó lentamente. Sus azules ojos escudriñaron entre las sombras. La reja de acero que comunica el escondite del tigre de Hong Kong está abierta. Ahora ya nadie puede detenerme. Calimán avanzó con paso firme hasta llegar a la pesada puerta que comunicaba el escondite del tigre. Un gesto de rabia y decisión ensobreció el rostro de Calimán. Esta puerta me separa de un gran secreto. Al fin voy a estar frente al tigre de Hong Kong. El pequeño Solín había logrado escapar del museo. Desesperado, corría por las solitarias calles del barrio chino en busca de ayuda. Tengo que pedir ayuda para salvar a Tagasichani. Un momento, muchachos. ¿A dónde vas? ¡Quieto! ¿Logrará Calimán conocer al tigre de Hong Kong? ¿Qué va a hacer Lon Mao con Tagasichani? ¿Y quién ha detenido al pequeño Solín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se hay una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. ¡Ahí está! ¡Galimán! ¡El Hombre Increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones, RCN, realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora, por RCN. ¡Econálisis! X-E-W, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. ¡Eh! ¡Nos ha cu suggestido! ¡A la voz de la luz!